Bueno, muchas gracias don John, la bien presidenta. Es muy emotivo estar acá, la verdad. Y comienzo con un relato que fue la razón por la cual quizás tome la decisión de estar aquí hoy día. Y dice, el 21 de noviembre del año 2018, una semana después de la muerte de Camilo Catrillanca en el Hualmapu, a las 8 de la mañana, 80 efectivos policiales ingresaron al territorio cordillerano de San Fabián. Su objetivo, comenzar el desalojo de familias de arrieros habitantes del lugar, despojándolos así y para siempre de su tierra, economía y cultura. La razón, dar inicio a un proyecto estatal nefasto, llamado Embalse Punilla. Proyecto que busca emplazarse en el corazón de la cordillera de Ñuble, declarada por la Unesco como Reserva de la Biósfera, inundando 1.700 hectáreas, alterando irreversiblemente el ecosistema del lugar, su fauna, flora y las comunidades pertenecientes. Esa misma noche, la casa de Lilo López y Ángela Valenzuela sería destruida, dejándolos literalmente en la calle. Manuel, su hijo pequeño, por suerte esa mañana, antes de la llegada de los efectivos policiales, ya había salido en dirección a su escuela rural. Jamás volvería a su casa. Al día siguiente, misma suerte correrían las viviendas y familias de Iván, de la señora Hortencia, de don Manuel, de Miriam y Jorge. Todo este proceso se vio marcado también por el cerco de parte de los efectivos policiales que impidieron a familiares, abogados y periodistas que se acercaran a prestar apoyo a la familia o a visibilizar este acto traumático que generaba el Estado chileno. Este suceso dramático e injusto marcó a todos quienes estuvimos y fue la gota, los 30 pesos, para terminar de aclararnos cómo funciona el Estado, a quién sirve, con quién se colude, a quiénes responde con sus leyes e instituciones para saquear territorios y llevar adelante proyectos extraactivistas en distintos lugares del país. Un año después, 11 meses para ser más exacto, vendría el estallido en Chile. Claramente, estas injusticias no eran sólo ambientales ni se vivían sólo en la cordillera de San Fabián. Se arrastraban por décadas y habían sido cimentadas desde una constitución hecha en dictadura, que creó un modelo en que cada bien natural como el agua, cada derecho social como la educación, como la salud o las pensiones, fueran privatizadas y de paso convertidas en dinero. Esta es la razón por la que estoy acá. Nunca fue mi interés un cargo político, pero creímos, junto a mis compañeros y compañeras del Movimiento Social en Defensa del Río Ñuble, que este es el momento para un cambio estructural, profundo, un cambio social y político en que el individualismo cese y se avance un modelo solidario, cooperativo. En que el bien privado quede supeditado a una función social y ecológica. En que el bien común de todos y para todas sea lo prioritario. En que el centralismo tan necesario para el avance de este modelo se reemplace por herramientas de autonomía de cada territorio, de cada comunidad. Para que desde el reconocimiento y valorización de sus características sean ellos y ellas quienes determinen sus futuros sueños y esperanzas. Para que se avance la planificación territorial desde una participación activa. Para que se potencien las áreas de desarrollo, para que se creen áreas de conservación, para que recuperemos definitivamente el agua. La devolvamos a su cauce, para que los ríos corran libres y se recuperen los ecosistemas. Para que nunca más el uso de agua se priorice en las paltas por sobre las necesidades humanas. Para que se acabe el negocio de los camiones aljibes y se potencien y consoliden las cooperativas de agua potable tan importantes en las comunidades rurales. Para que el verdadero campesino sí tenga agua para cultivar y no se ha utilizado su necesidad con falsas esperanzas de proyectos que no van en su beneficio. Para restaurar el suelo devastado por la industria forestal. Estoy acá para que entendamos que somos parte de un ecosistema. Para que avancemos hacia una mirada integradora, respetuosa, biocéntrica. Estoy acá porque creo, al igual que otros compañeros y compañeras, que la única solución es la ecoconstitución. También estoy acá por la vivienda digna, integrada a la ciudad, no periférica ni hacinada, con áreas verdes y buena conectividad. Estoy por una solución donde no solo sea derecho la vivienda, sino también el suelo, el aire limpio y el sol. Estoy por el derecho a la ciudad sana, saludable, poética, multicultural, feminista, donde formemos y alimentemos ciudadanos y ciudadanas íntegros, empáticos, sensibles. Estoy por el respeto y la valorización de la diversidad, de las minorías, de entender que lo bello está en las diferencias, en que eso nos hace más humanes. Estoy también por el respeto y valorización de los pueblos originarios, por la plurinacionalidad, por aprender de su mirada, de su comovisión, donde todo está interconectado. Y estoy acá por Pedro Licán. Mi hijo de cinco meses que nació en San Fabián, en su casa, a través de un parto respetado. Rodeado por los afectos de su familia, de sus tías que guiaron y protegieron a su valiente madre para que llegara a este mundo y así comenzara su vida en este plano terrenal desde el amor y la naturaleza. Estoy por todos los niños como Pedro, para que no importe donde se nazca o se habite, para que eso no sea determinante de su futuro, para que no exista más el Sename, para que protejamos su futuro y entendamos que nuestra deuda es intergeneracional y es nuestra responsabilidad entregar una mejor sociedad que la que recibimos. Por los niños, abuelos, pobladores, vecinas, amigos, dirigentes, activistas, por los muertos, por la naturaleza y sus animales, por todos ellos estoy aquí porque esta oportunidad no la desaprovecharemos. Gracias. Aplausos